debate, debate entre pastor y sacerdote Luis Toro aquí los quiero compartir con todos ustedes este tremendo debate la gente me juzga, me condena y me calumnia diciendo que yo lo que hago es pelear con los evangélicos yo no peleo con ellos yo los escucho yo les predico eso no es pelear Jesucristo el Señor mandó y dijo vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, ahí estaban metidos los hermanos separados pero la gente que no lava ni presta la batea dice que al Padre Toro le gusta pelear con los evangélicos cosa que ustedes van a ver, aquí hay un hermano, no lo conozco no sé si él me conoce a mí, no lo conozco pero vamos a compartir y vamos a compartir la palabra del Señor yo no le veo problema me imagino que él tampoco, puesto que está aquí lo que sí nos vamos a enriquecer porque vamos a descubrir que lo que enseñan los hermanos separados son doctrinas erradas falsas que no tienen su fundamento bíblico sino una mala interpretación ustedes van a escuchar lo que va a hablar el hermano ustedes tienen Biblia van a buscar en la Biblia y van a escuchar lo que yo voy a decir y vamos a ir mirando, estudiando esto se llama ecumenismo donde un pastor de la iglesia católica y un pastor de otra iglesia se sientan a dialogar con la Biblia que sirve de instrumento para alumbrarnos el entendimiento y para saber cuál es la voluntad de Dios al hermano se le va a dar la oportunidad aquellos que dicen que el Padre Toro no le da la oportunidad si le dan la oportunidad ustedes lo van a ver ustedes van a ser testigos presenciales del hecho y tiene que saber hermano que lo vamos a pasar por internet el mundo entero va a darse cuenta de lo que usted va a decir si usted dice verdad el mundo entero lo va a descubrir si usted dice mentira el mundo entero lo va a distinguir bueno vamos a comenzar vamos a preguntarle si quiere acerque un poquito más para acá para que lo vea en la cámara si, acerque un poquito más para acá vamos a, antes de comenzar yo quiero que usted se presente ¿cómo se llama? Gregorio Morales Gregorio Morales ¿usted se considera pastor o se considera oveja? no, oveja ¿usted tiene un grupo de personas a su cargo donde usted predica o no predica? si, estuve predicando por la emisora supremo exterior tuve el programa de predicación ¿usted en qué iglesia se congrega? ahí en fuente de salvación ¿en la iglesia fuente de salvación usted predica o usted escucha a los predicadores? no, ahorita estoy bastante enfermo estoy de reposo ¿y cuando usted estaba sano y iba a la iglesia de salvación usted predicaba o usted escuchaba? si, de todas maneras tengo buen conocimiento de la Biblia aunque poco aletrado tiene un buen conocimiento de la Biblia y el problema mío es la controversia que existe entre los unos y los otros perfecto a ver si no me entendió la pregunta cuando usted estaba sano usted iba a su iglesia ¿usted predicaba o usted escuchaba las predicaciones de los demás? de todos yo te digo yo le digo predica hasta en la emisora y tengo cierto conocimiento de la palabra de Dios o sea que usted es un predicador alguien que dirige a un grupo que en castellano se llama pastor amén ok porque a ellos hay que hablarle así porque ellos no son claros ellos dan rodeos y rodeos y hay que sacarle con cucharilla las palabras pero a mí me gusta que las cosas queden claras de modo que no estamos hablando con un tonto estamos hablando con un hombre conocedor de las escrituras yo le voy a dar la palabra a usted para que usted me haga la pregunta o lo que sea pero yo necesito saber yo no conozco la iglesia ¿cómo es que se llama la iglesia? fuente de salvación no conozco la iglesia fuente de salvación y hoy dimos la explicación de que hay iglesias que no son de Cristo y que son iglesias y hay una sola iglesia que fundó Cristo ya lo mostramos pero puede ser que usted tenga el conocimiento pleno y yo estoy equivocado por eso quiero que me saque de la oscuridad que me saque del error usted tiene que evitarle al mundo que la iglesia fuente de salvación es la iglesia de Jesucristo y tiene que mostrarme en la biblia donde dice que Cristo fundó esa iglesia o usted me dice no, esa iglesia la fundó en qué fecha yo necesito usted tiene la partida de nacimiento yo tengo partida de nacimiento él tiene partida de nacimiento la iglesia católica tiene partida de nacimiento usted busca en el celular en el celular usted pregunta a Google o a Siri Siri quien fundó la iglesia católica Cristo en qué año año 33 tiene partida de nacimiento pregúntale a Siri Siri quien fundó la iglesia fuente de salvación le dice Siri y eso con que se come pero hoy el hermano nos va a mostrar que esa iglesia la fundó Cristo o si no nos va a decir quien fundó su iglesia cuando él no diga quien fundó su iglesia y que no compre con la Biblia porque él es conocedor de la Biblia quien este donde Cristo fundó su iglesia entonces le damos la oportunidad de que haga su pregunta si no pues él puede decir no sé quien la fundó no sé nada pero yo quiero hacer esta pregunta yo se la respondo los micrófonos son suyos el mundo entero se va a dar cuenta si su iglesia la de Cristo o la fundó un charlatán alguien por ahí que le dio la gana de fundarla porque no tenía más nada que hacer necesitaba platica y entonces se fundó una iglesia pero como yo no quiero pensar así yo le doy la oportunidad para que usted le demuestre al mundo que su iglesia es la de Cristo quien la fundó cuando la fundó y donde aparece en la Biblia primero eso y después me hace la pregunta quiero que me conteste con la Biblia sí pero después pero después de que usted me responda quien fundó su iglesia y donde aparece en la Biblia para buscarla Gloria a Dios muy buenas tardes para todos Dios los bendiga entonces ya que me ha dado esta oportunidad de estar aquí el problema mío es la controversia de una cosa con la otra la palabra evangelio solo le pertenece a Jesucristo el único evangélico que yo conozco santo de pies a cabeza él es el fundador de la iglesia llamarse evangélica el único que trajo el evangelio lo enseñó lo vivió lo predicó y lo dejó para que a través de nosotros a través del evangelio nosotros podamos tener participación a la vida eterna vemos que allí en Mateo capítulo 16 verso 18 allí es donde se establece la palabra iglesia usted sepa sea la biblia todo el antiguo testamento y usted no va a conseguir la palabra iglesia allí en el antiguo testamento eso se llama en muchas maneras antes no se llamaba iglesia había unas iglesias que le decían que era la sinagoga y así muchas otras entonces así como dijo él tenemos cada uno tenemos un nombre el evangelio reconoció de una y otra manera mi problema es este allí cuando Jesucristo hablando con los apóstoles se enfrentó a Pedro y le dijo Pedro tú eres piedra una roca un pedazo de piedra apartada de la roca entonces el maestro le dijo a Pedro tú eres Pedro piedra dijo sobre esta roca que la roca es Cristo y pueden buscarlo en el antiguo testamento y nuevo testamento que es el nuevo pacto por el cual nosotros somos salvos por el nuevo pacto o sea el nuevo testamento allí nace la palabra evangelio el único evangélico que yo conozco se llama Jesucristo el autor del evangelio lo vivió lo predicó y lo dejó para que nosotros podamos ser salvos entonces la controversia es de que yo he paseado la Biblia buscando la palabra católico como doctrina y en ninguna parte he conseguido yo que la palabra católico tiene una entrada de eternidad por salvación o cosa parecida nosotros nos portamos mal con uno con otro por ciertas cosas la manera de expresar ahora evangelio cada vez que se habla mal del evangelio no hablan mal de mi hablan mal del autor del evangelio que se llama Jesucristo el único evangélico santo de pies a cabeza evangélico quiere decir apartado del mal como dice la Biblia lámpara a mis pies tu palabra nosotros somos luz y por eso cualquier cosita cuando hacemos algo malo bueno y usted no es evangélico entonces por eso la palabra cristiano nació después en el Nuevo Testamento un año después que los apóstoles estaban predicando a Cristo allí recibieron el nombre de cristiano entonces vemos de que en la boca de Jesucristo yo no escuché ninguna otra clase de religión que salva o que esto sino evangelio apartado del pecado conviértase y va bien entonces la pregunta mía es que a través de la Biblia podemos empezar del capítulo 4 de Génesis hasta el capítulo 17 donde se van a terminar todas las religiones entonces vemos allí que podemos aprender de lo que es una doctrina pagana a una doctrina la que está en el Nuevo Testamento que se llama apartado del mal evangélico entonces la pregunta sería esa ¿por qué la controversia que cuando Jesucristo vino nunca habló de la Iglesia Católica nunca profesó de que a través de eso podemos salvarnos hay muchas ahorita mismo en el mundo se profesan más de 40 mil religiones y todo el mundo apondera a donde él está es la única la buena gracias ustedes descubrieron que habló bastante pero de familia como no sé yo me imagino o el método es el mismo de ellos hablar 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 el método de Cantinflas y no decir nada yo le pregunté ¿quién fundó su iglesia? ¿cuándo? y si su iglesia era la que fundó Cristo ¿dónde aparecía en la Biblia? y no fue capaz de demostrarlo porque eso no existe pero me hizo la pregunta que donde aparece iglesia católica que él ha leído la Biblia y él no ha encontrado donde Cristo fundó una iglesia católica yo hoy se lo voy a mostrar porque resulta que a él nadie le ha dicho lo que significa la palabra católica entonces él se va a morir buscando la palabra católica y no la va a encontrar en la Biblia pero no sabe pero no sabe que católica significa todos los pueblos que Cristo fundó una iglesia que va a ir a evangelizar a todos los pueblos y eso significa católica que Cristo le dijo a los apóstoles vamos a ver en Mateo capítulo 28 19 al grupito de 12 que él llamó que eso se llama congregación o iglesia donde puso a Pedro le dio las llaves del reino de los cielos y le dijo lo que hace quedará atado y lo que hace quedará atado que es Pedro el jefe que Jesús dejó en la iglesia para atar y desatar con las llaves del reino de los cielos y entonces Jesucristo dice escuchen por tanto y y hacer discípulos aquí está la palabra católica no la doctrina la enseñanza lo que significa católico y hacer discípulos a todas las naciones eso significa católica que la iglesia de Jesucristo es católica debe ir a predicar y a bautizar a todas las naciones pero como a él nadie le enseñó que significa católico él está buscando literalmente la palabra católica y no la va a encontrar pero como él no sabe lo que significa va a morir en la ignorancia o iba a morir en la ignorancia hoy si quiere lo está escuchando marco 16 15 la iglesia tiene que ser católica universal todos los pueblos todas las naciones escuchen y le digo y por todo el mundo ahí está que la iglesia tiene que ser católica pero ahí no dice católica sabe lo que significa católica no sépan todo el mundo este hecho de los apóstoles 1 8 cuando la iglesia sale a evangelizar que dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra católico universal hasta lo último de la tierra la misión de la iglesia es una misión católica por eso San Ignacio de Antioquía discípulo de San Juan en el año 110 por primera vez llamó a los cristianos iglesia católica está escrito ustedes pueden buscar por internet busquen San Ignacio de Antioquía año aproximadamente 110 y ustedes buscan la carta de San Ignacio de Antioquía y va a decir donde está el obispo ahí está la iglesia católica la iglesia de Cristo cuando vino el Espíritu Santo en Hecho capítulo 2 versículo 1 en adelante que vino sobre la iglesia que iglesia la iglesia católica como sabemos que era católica escúchenlo cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos lo que Jesucristo había llamado los apóstoles y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba la cual llenó toda la casa donde estaban sentados se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase moraban entonces escuchen porque es católica viene el Espíritu Santo sobre la iglesia católica moraban entonces en Jerusalén en Jerusalén judíos judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo católica todas las naciones bajo el cielo tome la molestia agarrar un diccionario y buscar qué significa la palabra católica todas las naciones universal y si usted no quiere eh saber lo que significa católica cuando lo busque pero ahí está escrito él me dice a mí que su iglesia pues es la de Cristo porque es la que predica el evangelio y eso era lo importante porque Cristo traba el evangelio y va a predicar el evangelio pero resulta que San Pablo en segunda de Corintio capítulo 11 versículo vamos a ponerle el versículo 3 en adelante me dice que si es verdad que Cristo trajo el evangelio hay personas que enseñan otro evangelio ponga cuidado pero temo que como la serpiente con su autucia engañó a Eva el diablo temo que el diablo engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados es lo que le pasó a él que me imagino que era católico antes si o no usted fue católico si era católico le extravió el diablo el entendimiento y escuche lo que viene escuche lo que viene de la sincera fidelidad a Cristo de la sincera fidelidad la que su abuelo su abuela su abuela su abuela dos mil años antes de él nacer ya estaba esa doctrina esa enseñanza de evangelio y escuche lo que pasa porque si viene alguno predicando a otro Jesús vean hay gente que habla de Jesús pero no el Jesús que está en la hostia pero no el Jesús que fundó una iglesia no el Jesús que es uno con el Padre y el Espíritu Santo no un Jesús que Dios no un Jesús cualquiera puede venir predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado os recibís otro Espíritu que el que habéis recibido y escuchen porque lo que él dice no es correcto porque vienen predicando otro evangelio escuchen u otro evangelio que habéis aceptado bien bien lo toleráis es lo que le ha pasado a él viene predicándole otro evangelio y bien lo toleran eso no lo sabe él entonces que le venga hablando del evangelio eso es lo que dijo Cristo y punto Galatas 1 6 en adelante me sorprende de que ustedes se hayan apartado de Dios escúchenlo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para que para seguir un evangelio diferente eso es lo que él no sabe él lo que no sabe es que hay evangelio distinto gente que se llama evangélico y viene con otro evangelio que no es el de Cristo pero se llaman evangélicos entonces el desconocimiento de las escrituras lo lleva a decir no pues el que traiga el evangelio ese es pero Pablo dice pero si viene a predicarle otro evangelio me sorprende de que ustedes se hayan pasado a otro evangelio no que haya otro no es que haya otro evangelio entonces ¿qué es lo que pasa? sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo no traen otra biblia traen la misma biblia que la iglesia católica hizo pero quieren tergiversar torcer el evangelio de Cristo el mejor ejemplo que tenemos aquí presente alguien que fue que está en una iglesia no me dice quien la fundó tampoco sé quien la fundó pero que viene enseñando otro evangelio que no es el de Cristo ¿qué debemos hacer? irnos con él hacerle caso vamos a ver más y aún nosotros o un ángel del cielo puede ser que él sea un ángel del cielo os anunciare otro evangelio pero viene aunque sea un ángel del cielo muy santo muy puro pero viene a predicarnos otro evangelio diferente del que os hemos anunciado a él nadie se lo dijo y el que traiga el evangelio yo le creo pero el que traiga un evangelio distinto al que le hemos anunciado él era católico le trajeron un evangelio distinto y le creyó ¿qué dice la biblia que hay que hacer? sea anatema sea maldito significa anatema creer en otro evangelio no es un juego que él se salió de la iglesia católica el evangelio que dejó Cristo y dice a una secta no es un juego Pablo dice sea anatema anatema significa maldito eso significa que no es un juego pero él no lo sabe él piensa que es jugar porque el evangelio lo toman así como un juego cada quien agarra la biblia y juega con ella sigue como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema lo dice dos veces hoy yo como sacerdote del Dios Altísimo debo decirle a usted que el día en que usted decidió seguir otro evangelio usted se convirtió en un anatema por haber oído a alguien que traía otro evangelio distinto al que se había predicado dos mil años además todavía a usted no le enseñaron que la iglesia católica fue la que hizo la biblia y es la que tiene que guardar esa biblia con fidelidad y enseñarle a la gente como yo le mostré a usted hace rato la doctrina para que nadie venga a engañar entonces a él le dijeron el que traiga el evangelio ese es evangélico ese verdadero cristiano no importa no importa porque la iglesia no salva el Cristo no fundó ninguna iglesia o la iglesia católica no sé qué eso es lo que a él le enseñaron pero ustedes deben saber que no es así ahora sí le voy a dar para que me haga la pregunta hágame la pregunta que usted trae de qué capítulo y qué versículo es lo que usted quiere Gloria estamos gracias a Dios porque me han dado esta oportunidad de todas maneras mi consejo es como dice en Juan 5 39 escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que allí tenéis vida eterna y son las únicas que dan testimonio de mí dice el Señor entonces usted a través de la palabra de Dios puede ser como lo llamen ignorante o esto pero usted a través de las escrituras tiene el camino Jesucristo dijo allá en en San Juan 14 6 yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí sino a través de Jesucristo en Hechos 4 12 dice en esta Biblia la que llaman la Biblia Católica dice está estipulado para los hombres de toda la tierra que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvados y en San Juan 1 12 dice más a todos los que le recibieron a los que aceptan a Cristo hay de aquellos que no lo aceptan a todos aquellos que aceptan a Cristo Dios le da la oportunidad de volver a ser hijos de Dios todo el mundo dice que es hijo de Dios la Biblia no lo aprueba la Biblia lo aprueba es que si usted acepta a Cristo como único y suficiente salvador es hermano de Jesucristo pasa a la verdad a la vida eterna entonces mi consejo es escudir en la Biblia como le dijeron a a Josué no sea parte de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche me diga en él para que todas las cosas que emprendan le salga bien y por donde quiera que usted vaya le vaya bien recuerde que a ti te condena es el pecado no entonces trate de la partaza del pecado muy bien no estamos de acuerdo no estamos en contra de lo que acaba de decir estamos estamos de acuerdo lo que sí estamos en contra es de que él dice Juan 5 39 escudriñan las escrituras porque creen en ella encontrar la salvación ellas son las que dan testimonio de mí entonces si yo leo la Biblia ya estoy salvo le vaya a demostrar a él que eso no es así como él lo dice porque segunda de Pedro uno veinte dice que es un error lo que él está diciendo que basta con que yo lea la Biblia ya estoy salvo es un error segunda de Pedro uno veinte dice que no es así escuchen entendéis primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada escucho ninguna escritura la puede interpretar usted privadamente lo que usted le dé la gana eso está prohibido sigue porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo lo que él dice no es correcto adónde lleva la persona que como él dice yo leo la escritura y ya voy a la salvación porque ella me lleva a la salvación segunda de Pedro 3.16 y para la muestra aquí está el que es el ejemplo cuando la persona no hace caso de buscar quien le enseñe la escritura y la lee por su cuenta a dónde va a parar tenía razón Pedro o no tenía razón oiganlo casi en todas sus epístolas hablando en ella de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender si es verdad que hay que escudriñar las escrituras pero en ella hay cosas difíciles de entender qué pasa allí tenemos que interpretarla como a mí me da la gana vamos a ver las cuales los indocto los ignorantes eso significa indocto qué hacen los ignorantes cuando encuentran esas cosas difíciles de entender los ignorantes los que no son constantes en la fe qué hacen cuando se encuentran escudriñando las escrituras porque creen encontrar en ella vida eterna pero no se dejan guiar y orientar y la interpretan como le vienen en la los ignorantes y los pocos firmes en la fe qué hacen tuercen que hacen tuercen que hacen tuercen que tuercen como también las otras escrituras tuercen las escrituras es lo que a él le está pasando por leerla interpretarla como a él le da la gana al no tener el conocimiento pleno al no dejar seguir al no tener firme la fe tuercen tuercen las escrituras para que para que las tuercen para su propia perdición no dice para salvación dice para su perdición pero a él el diablo le hace creer que es la salvación pero que dice la biblia la lámpara para nuestros pasos la luz que nos ilumina dice que es mentira que lo engañaron que no va a la salvación que para ir a la salvación no puede interpretarla por su propia cuenta porque hay cosas difíciles de entender que lo pueden llevar a torcer las escrituras y ir directo a la condenación leyendo la biblia de modo que no hay todo aquel que traiga la biblia y no todo aquel que lea la biblia va directo a la salvación como él dice eso es falso pruebas tengo sigue así que vosotros o amados nosotros los católicos o amados sabiéndolo de antemano sabiéndolo de antemano lo que se lo estoy mostrando con capítulo y versículo guardaos no sea que arrastrados por el error cuidado guardaos cuídense no sea atención advertencia información de última hora no sea que arrastrado que esa gente los arrastre por el error de los iniquos por el error como llama la biblia a los que tuercen la escritura iniquos malvados iniquos malvados los que tuercen la ley la ley porque creen encontrar en ella vida eterna pero no se dejan orientar la ley por su propia cuenta y no se dejan guiar tuercen la escritura para su propio daño y arrastran a las demás personas tengan cuidado sabiéndolo no se dejen arrastrar otra vez guardaos no sea que arrastrados por el error de los iniquos caigáis de vuestra firmeza caigan de la firmeza por eso yo estoy aquí y por eso estamos escudriñando la escritura pero no como nosotros de la gana tal y como está escrito tal y como lo ha enseñado la iglesia que fundó cristo hace dos mil años y que es la única iglesia que hizo la biblia la iglesia católica la iglesia de él hizo la biblia no la hizo la iglesia católica y nosotros creemos que cristo para su información creo que está desactualizado usted no sabe que nosotros creemos que cristo es el único salvador él viene a traernos la noticia cristo es el único salvador eso lo sabemos de dónde lo aprendieron los evangélicos de la iglesia católica quien le enseñó a los evangélicos que cristo es el único salvador la iglesia católica entonces viene viene y dice ah no el único salvador es cristo claro el que confiese con sus labios que cristo es el señor será salvo que hacemos los domingos ustedes han ido a misa el domingo él era católico pero nunca fue en la misa decimos mire como confesamos creo confieso yo confieso públicamente creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo pongan cuidado la segunda parte es lo que él nunca estaba dormido en la misa nosotros lo confesamos con nuestros labios creo creo en jesucristo su único hijo nuestro señor confiese con sus labios que cristo es el señor y serás salvo lo hacemos o no lo hacemos para ellos no porque ellos viven de mentiras pero para nosotros sí porque lo hacemos todos los domingos que alguien me diga que es mentira lo hacemos todos los domingos pero como ellos van a misa o no nunca hay una misa eran católicos de bla 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 y no saben que nosotros lo hacemos en la misa que bárbaro que bárbaro y por desconocimiento no por maldad yo sé que él no lo hace por maldad yo sé que lo hace por desconocimiento lo engañaron era uno de los nuestros era católico pero no hubo quien le aclarara las dudas no hubo quien le enseñara de allí la necesidad de prepararnos urgente urgente hace falta católicos que defiendan la iglesia de cristo la iglesia católica la que cristo fundó la secta la quieren destruir la iglesia católica la que cristo fundó la secta la quieren destruir y tú que hace por qué no me das una mano y tú que hace por qué no me das una mano atacan las imágenes de los santos diciendo que son idos los paganos atacan las imágenes de los santos diciendo que son idos los paganos y tú que hace por qué no me das una mano y tú que hace por qué no me das una mano hablan mal de maría nuestra madre diciendo que es una cualquiera y la madre del señor de paso y hablan mal de maría nuestra madre diciendo que es una cualquiera y tú que hace por qué no me das una mano y tú que hace por qué no me das una mano dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez y tú que hace por qué no me das una mano y tú ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Las sectas andan por las calles, buscando a quien devorar. Las sectas andan por las casas, buscando a quien devorar. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Me dejan solo. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Ya muchos hermanos como él, se han ido con ellos. Dejando la iglesia de Cristo. Y a ustedes no les duele. Y a ustedes no les dicen nada. ¡Ah, que se vaya! Ya muchos hermanos, se han ido con ellos. Era de los nuestros. Dejando la iglesia de Cristo. ¿Y dónde está el pastor que busca la oveja perdida? ¿Y dónde están ustedes que van a predicar el evangelio para que vuelvan a Cristo? ¿Qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Aunque me den palo, aunque me critiquen, aunque me calunien diciendo que yo lo que hago es pelear con los evangélicos. Aunque digan que yo soy un fanático, que yo soy, digan lo que les venga en gana. Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer. ¿Por qué vienen ustedes de tan lejos? ¿Por qué vienen? ¿Por qué quieren fortalecer la fe? ¿Por qué me escuchan a través de las redes sociales? Porque sea muy simpático. Es verdad que soy simpático. Pero no, no tanto. Para fortalecer la fe de mis hermanos. Eso lo hago yo. Pero ¿y tú? ¿Qué hace? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú? ¿Qué hace? ¿Por qué no me das una mano? ¿Por qué no me das una mano, católico, que lo engañaron y se lo llevaron a una secta? ¿Y que no haya nadie que le diga a él la verdad? ¿Al contrario, que él vaya a su casa a decirle a ustedes las mentiras y a engañarlos? ¿A ustedes no les duele eso? ¿No les dice nada? ¿No ven la necesidad de prepararnos? ¿Qué responsabilidad? Cuando Cristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura que crea, se salvará. ¿Y que no será condenado? ¡Vámonos al trabajo de la iglesia! Critiquenme. Mientenme la madre. Hagan lo que ustedes quieran. Pero este es mi trabajo. Lo estoy convencido. Y lo haré hasta que me muera. Hasta que Dios me lo permita. Porque es urgente, urgente, necesario que el mundo entero conozca la verdad. Y por eso yo le agradezco a todos ustedes. Le agradezco al hermano. Que vengan. Y miren. ¿Lo dejé hablar o no lo dejé hablar? Lo dejé hablar. Le digo la verdad. Eso sí. Lo he golpeado. He peleado con él. No. Él ha expuesto. Yo expongo. Y ustedes ven. Ahora, dejarlo tranquilo. Y decirle, muy bien, va por buen camino. Es falta de responsabilidad. Eso no puede ser. Yo tengo que decirle las cosas como son. Y eso es mi deber. ¿Por qué? Porque Santiago 519. ¿Qué dice? Escúchenlo. Escúchenlo. Santiago 519. Hermanos. Si alguno de entre vosotros. Si algún católico como él, que era católico. Se ha extraviado de la verdad. Se salió de la iglesia católica. Se extravió de la verdad. ¿Qué hay que hacer? Dejarlo que se hunda. En la mentira. En el engaño. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y alguno le hace volver. Hay que irnos con él. Hay que hacerlo. ¿Y dónde está la gente que lo quiere hacer volver a él? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y alguien lo hace volver. Vamos a ver si dice que falta de caridad. Falta de tolerancia. Es un pecado. Vamos a ver. Si alguien lo hace volver. Sepa. Sepa que no es un pecado. Ponga cuidado. Sepa que no es falta de tolerancia. Que no es falta de amor. Sepa. Que el que haga volver al pecador del error. Es un pecado. Salirse de la iglesia de Cristo. Salirse de la verdad es un pecado. Y el que lo haga volver del error. De su camino. No está fumando. No está robando. No está matando. ¿Cuál es el pecado? Se salió de la verdad. Porque él dice. Que el que haga el bien y que se aparte del mal. Pero no se da cuenta que eso es un pecado mortal. Como matar a su madre. O matar a su padre. Y lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. No lo invento yo. Ahorita se lo muestro donde lo dice. Que es un pecado lo que él cometió. Mortal. El que haga volver a un pecador de su mal camino. ¿Qué hace? ¿Está faltando la caridad? ¿Es intolerante? Vamos a ver. Salvará de muerte un alma. Es en esas palabras. Otra vez. Salvará de muerte un alma. Yo no sé qué es lo que ustedes no entienden de ahí. Pero para mí eso es muy importante. Otra vez. Salvará de muerte un alma. ¿Por qué le predico yo a los protestantes? Para salvar su alma de la muerte. ¿Ese es pecado? ¿Ese es falta de calidad? ¿Ese es falta de tolerancia? Entonces, ¿por qué tanto católico me critican? Pregúnteme si me importa. Pregúnteme. Entonces, ¿por qué tanto evangélico se pone bravo? Pero yo estoy convencido y creo lo que dice la Biblia. Que cuando yo haga volver a un protestante de su mal camino. Estoy salvando su alma de la muerte. ¿Y por qué lo salvo de la muerte? Porque eso es un pecado mortal. Según dice Primera de Timoteo, capítulo 1. Versículo 8. Un pecado mortal. Como matar a su propia madre. Pero nadie se lo dijo. Él le dijo que me quede ser evangélico. Eso no era malo. Lo malo era tomar. Que sí es malo. Que lo malo era fumar. Que sí es malo. Pero no le dijeron que salirse de la iglesia, salirse de la doctrina, irse en contra de la doctrina de Cristo, es un pecado como matar a su madre. ¿Dónde lo dice? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Oigan, oiganlo. Si no está en la Biblia, reina Valera, no me crean. El pecado que él tiene. A lo mejor no toma. A lo mejor no comete adulterio, ni fornicación. A lo mejor no roba. A lo mejor. Pero está cometiendo un pecado que se llama apostasía. ¿No lo sabe? ¿Por qué no se lo enseñan? Va, escuchen. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Cuáles son los transgresores y desobedientes? Da una lista de pecados. ¿Cuáles son? Para los impíos. Impíos. Y pecadores. Y pecadores. ¿Qué clase de pecado? Comienza a nombrarlos. Yo le pongo la lupa cuando vean el pecado del hermano. Que no es matar. Que no es robar. Porque no mata ni roba. Le voy a mostrar cuál es el pecado del que Pablo dice que hay que sacarlo. Va. Para los irreverentes y profanos. Todavía eso él no lo es. Para los parricidas. ¿Qué parricidas? El que mata a su propio padre. Él no lo ha hecho. Y matricidas. El que mata a su propia madre. Él no lo ha hecho. Pero mire, que son pecados. No estamos hablando de pecados pequeños. Estamos hablando de pecados. Que llevan a la condenación del alma. Para los homicidas. Para los fornicarios. Para los homicidas. A él le enseñaron solamente estos pecados. Eso sí lo sabe él. Estos pecados sí lo saben. Sabe que es un pecado. Pero él no sabe que salirse de la doctrina. Estar en contra de la doctrina de Cristo. Es un pecado. Él no lo sabe. Pero él lo va a saber. Vamos a ver. Para los secuestradores. Miren qué bárbaros los secuestradores. Para los mentirosos. Para los mentirosos. Y perfuros. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ese es su pecado. Y no debe morir en la ignorancia. Alguien por amor. Tiene que decirle. Que si usted se opone a la sana doctrina de Jesucristo. Es un pecado mortal. Como matar a su madre. Matar a su padre. Aunque no tome. Aunque no baile pecado. Aunque no fume. Pero se salió. De la iglesia de Cristo. De la doctrina de Cristo. Y eso es un pecado mortal. Y ustedes y yo tenemos que hacerlo regresar. Para que salve su alma. ¿Lo ven o no lo ven? Ay hermanos queridos. Nos queda la tarea. Porque hay muchos evangélicos. Y hay pocos católicos. Que les prediquen. Incluso hay obispos y sacerdotes con el respeto que merecen. Porque son nuestros pastores. Lejos de mí. Querer faltarles el respeto. Pero que dicen. Que hay que dejarlos tranquilos. Que se vayan al infierno. Sin decirles nada. Que amor por la salvación de la salva. Falta de celo apostólico. Falta de celo apostólico. Eso es lo que Jesús dice. El buen pastor. Da la vida por las ovejas. Pero aquel que es un asalariado. Cuando ve venir el lobo. Huye. El lobo viene y destruye las ovejas. Porque no les importa. Y es un asalariado. Y yo no quiero ser asalariado. Si algún sacerdote. O algún obispo. Quiere ser asalariado. Mis respetos. Pero yo quiero. Salvar. Las ovejas. De Cristo. Gracias hermano. Gracias por el compartir. Le paguen. He tratado de mostrarle la palabra de Dios. Y usted verá si lo cree o no lo cree. Si hay otro hermano evangélico. Que quiera hacer otra pregunta. Ya le respondí a su pregunta. Si hay otro hermano. Que quiera hacer la pregunta. Entonces le damos oportunidad a otra persona. Se va a despedir. Dios le bendiga. De alguna manera especial. Doy gracias a Dios. El deber de cada persona. Estamos en iguales condiciones. Cada pastor. Tiene que vigilar su iglesia. Entonces pues. Han escuchado la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios. Por todo lo que. Puso en mi mente. Ya que. Tengo conocimiento. De treinta y un mil versículos. Que tiene la Biblia. Los estudio. Le pregunto a Dios. Que debo hacer. Le tengo miedo. Al pecado. Entonces. Ustedes han escuchado. Por boca de él. Lo que es la palabra de Dios. El deber que él tiene. Con todos ustedes. Porque él tendrá que entregar cuenta. Un día. A Dios. Por cada uno de ustedes. Entonces. Doy gracias a Dios. Porque la Biblia nos dice. Que nosotros tenemos que. Hacer lo que él nos mandó. Como maestros. Enseñar lo poco. Mucho que sabemos. Y entonces. Para mí. Ha sido de gran bendición. Estar aquí con ustedes. Le doy gracias a Dios. Y seguiré pidiendo. Por Dios. Que él le dé. Mucha más sabiduría. Que él necesita. Para crear una iglesia. Para crear una iglesia. Así que. Dios los bendiga. En esta tarde. Y les deseo. Muchas bendiciones. Dios los bendiga. Adelante. Para atrás. Y para agarrar. Entira. Otro que quiera preguntar. Si hay otro hermano. Que no sea de la iglesia católica. Otro que no sea de la iglesia católica. Que quiera compartir. No importa. Que no sea pastor. Puede ser una oveja. Y que quiera hacer preguntas. ¿Hay alguna pregunta que tenga. Que algún evangélico haya hecho. Y está escrita. Venga. Venga. Hay un hermano. Que no es de la iglesia católica. Pero mandó a hacer la pregunta. Eso también es válido. Contarle la escuche. La pregunta del hermano protestante es la siguiente. María tuvo más hijos. Porque en la boda de Canaán le dice a Jesús. Que afuera está su madre y sus hermanos. Bien. Voy a tratar de responderle con sencillez. Voy a tratar de responderle con sencillez a esta persona. Si María hubiese tenido más hijos. La Biblia hubiese presentado. A María y a José. Con todos los niños. A ver. Por ejemplo. Cuando los reyes magos. En Mateo capítulo 2. Versículo 11. Visita al niño Jesús. Estaba María y el niño. No había más hijos. Escuchen. Y al entrar en la casa. Vieron al niño con su madre María. Y postrándose. Lo adoraron. Perfecto. Ahí está María y el niño. Los evangélicos. Entonces me van a decir. Pero ahí el niño estaba chiquito. Todavía no había oportunidad de nacer. Los otros hermanos. Perfecto. Perfecto. Ahora que tal cuando. Más adelante. Allá en el versículo 16. Viene decir que los reyes magos. Se acuerda que los reyes magos. Se fueron por otro camino. Porque no querían que. Herodes matara al niño. Porque Herodes iba a matar a los niños. ¿Se acuerdan? Vamos a ver que dice el 16. Herodes entonces. Cuando se vio burlado por los magos. Se enojó mucho. Y mandó a matar a todos los niños. Menores de dos años. Que habían en Belén. Y en todos sus alrededores. Conforme al tiempo. Que habían engrido. De los magos. ¿Por qué mandó a matar a niños menores de dos años? Porque averiguó el tiempo. Según le había dicho los magos. De modo que cuando Jesús tenía dos años. Entonces. Tuvo que huir. La Virgen María con San José. A Egipto. Y vamos a ver. Si huyó. Con el niño. Y con otro hermano. Porque tiene dos años. La mujer judía. Paría cada cuánto. Todos los años. Ella no pierde tiempo. Todos los años. Cuando tuvo que huir. Vamos a ver. Tenía dos años Jesús. Vamos a ver qué pasó. Entonces. Se cumplió lo que fue dicho. Por el profeta Jeremía. Cuando dijo. Vos. Fue oída en Ramá. Como en el 19 o 20. Pero. Después de muerto Herodes. Ya que un ángel del Señor. Apareció en sueño a José. En Egipto. Diciendo. Levántate. Toma al niño y a su madre. ¿Cuántos niños? Toma al niño y a su madre. Y vete a tierra de Israel. ¿Cuándo se lo dijo? ¿Cuándo qué? ¿Otra vez? Levántate. ¿Cuándo dijo? Lo que comenzó. Pero después de muerto Herodes. Un dato. Un dato. Se llevó al niño a Egipto. Y estuvo allá. Hasta la muerte. A los dos años se fue. No tenía niños. Hasta la muerte de Herodes. Herodes muere dos años después que Cristo. Estaba. Después que Cristo lo había buscado para matarlo. ¿Tenía Jesús? Cuatro años. Y después de la muerte de Herodes. Que tenía cuatro años. ¿Cuántos niños tenía que tener María? Cuatro. Jesús. Más tres más. Vamos a ver otra vez. Después de la muerte de Herodes. Pero después de la muerte de Herodes. Cuatro años tenía Jesús. Y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Diciendo. Levántate. Levántate. Vamos a ver cuántos hijos tenían. Toma al niño y a su madre. ¿Y dónde están los otros? Ya son cuatro años. Debería. Ah. O lo dejaron en la casa. Durmiendo. Lo dejaron en. Allá. Se fueron para Egipto solo y lo dejaron allá. Con la abuela. ¿Ahería? ¿Ahería? ¿Qué pasó? ¿A dónde dejaron el niño? ¿Los otros niños? Cuatro años y no había ningún hijo más. Ahora. ¿Se acuerda que Jesucristo según dice Lucas 2.41. Un día se perdió en el templo. Y lo encontraron. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos hijos deberían existir ya? Doce con Jesús. Porque cada año la mujer judía. Padre y un hijo. Erían doce. Vamos a ver. ¿Cuántos estaban? ¿Cuántos niños? Vamos a ver. Iban a su padre todos los años a Jerusalén. En la fiesta de la Pascua. Todos los años. Todos los judíos tenían que ir a Jerusalén. ¿Dejaban los niños o iban con los niños? Iban con todos. Y cuando tuvo doce años. Ahí está. Doce años. Vamos a ver cuántos hijos estaban a los doce años. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos. Acabada la fiesta. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Vamos a ver si se vinieron con los otros hermanitos. Vamos a ver. Sin que lo supiesen, José y su madre. José y su madre. Y los hermanos. Sigue. Y pensando que estaba entre la compañía. Cuando vieron camino de un día. Le buscaban entre los parientes y los conocidos. Le buscaron entre los parientes. Y conocidos. Pero como no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció. Que tres días después. Le hallaron en el templo. Sentado. En medio de los doctores de la ley. ¿Qué le dijo María? Vamos a ver. Oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían. Se maravillaban de su inteligencia. Y de su respuesta. Lupita, ayúdame. Vamos a ver cuántos niños tenían. Cuando le vieron. Cuando le vieron. Se sorprendieron. Y le dijo su madre. Su madre. Respiren por un punto. ¿Qué le dijo? Su papá. Tus hermanos. Y yo. Te estábamos buscando. Sinvergüenza. Vamos a ver. ¿Qué dijo María? ¿Por qué nos ha hecho así? He aquí. Tu padre. Y yo. ¿Y dónde están los otros hermanitos? Cocinando. Te estábamos buscando. ¿Y qué? No. Gracias.